¿Qué es la inseminación artificial? La fecundación in vitro es la técnica más demandada, se utiliza sobre todo en mujeres mayores de 38 años o cuando hay algún factor masculino asociado y es una técnica que nos permite hacer una estimulación ovárica para conseguir el mayor número posible de óvulos. Esos óvulos se extraen a través de una punción ovárica que es una intervención quirúrgica sencilla, se microinyectan con el semen de la pareja o del donante y se generan los embriones que luego son transferidos en el útero de la madre. La ovodonación es la técnica más demandada a partir de los 43 años, es una técnica segura, fiable y que tiene el máximo porcentaje de embarazo que es alrededor de un 60-70%. Se utiliza en mujeres mayores de 42 años y lo que hace es preparar ese útero materno y utilizar óvulos de una donante joven para conseguir el embarazo. Es una técnica muy segura que tiene un porcentaje de embarazo muy alto. La preservación de la fertilidad es congelar los óvulos para su uso posterior, es cada vez una técnica más demandada por los cambios en el estilo de vida y consiste básicamente en un tratamiento de fecundación in vitro pero los óvulos se quedan congelados en vez de utilizarlo y juntarlos con el semen. Se pueden utilizar hasta que la mujer cumpla 50 años y es una técnica muy segura y que cada vez recomendamos más en mujeres que quieren esperar para ser madres.